El que está bueno es el helicóptero fantasma también, el de sigilo. Este es como que se llama Lester, ¿no? Claro, te oculta el icono. Ah, eso para hacer misiones, está recopada, para hacer... Está buenísimo, aparte el helicóptero aguanta tres misiles. Yo me voy a comprar el Langar nomás. Al menos tres misiles del Buzzard aguanta, porque yo el otro día me estaba peleando contra un Buzzard. Y tiene buenos misiles aparte, o sea, tira uno atrás del otro. Me mató un cañón al Vitalo y Lucho. Sí, yo no sé cómo pueden gastar plata en eso. Eso sí que es medio millón al pedo. Medio millón automático, manual. 750 mil sale automático. Eso es mío, o sea, ¿quién gastaría en matarme? ¿Pero es un solo disparo? Es un solo disparo, claro. Conviene pensado que eran muchos durante toda la vida. Yo pensaba eso, pero por medio millón, un disparo, ni es ganso. Imagínate si le ramos. ¿Qué querés cortar los huevos? Yo me pongo a llorar. ¡Qué dron de mierda! ¡No lo rompí! ¡Qué falso! ¿Algo? Algunos que me... ¿Aca? ¿Dónde estaba la porquería esta? Ah, mirá, rompieron acá. Que dron. Iba a poner acá cosa. ¡Hay uno muerto ya! ¿O entró después? No, entró después. Le agarró un... No, yo lo maté por eso. Le hizo tan spawkill que murió así de una. ¡Murió de susto! ¿Te gusta la Navidad, Lucho? ¿Eh? Mirá, te voy a dejar un regalito acá. Y te voy a dejar un regalo. ¡Oh, qué regalo! Y bueno, ¡hey! ¿Algo, algo? Lo único que me hace tu regalo es que no pueda ver bien. Gasparín, Gasparín. ¿Qué es esa pieza? Estoy jugando a la escondida. Vamos a hacer spawkill. ¡Ah! ¡Hay uno por acá! ¿Están por ahí acá? ¡Ah! ¡Fuse! ¡Fuse! ¡Tengo, tengo el Sedak! ¡Tengo el Sedak! ¡Tengo el Sedak! ¡Sedak, ching, repeal! ¿Qué es eso? ¿Por qué no estás sin misiles? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Por qué eran cuatro! ¡Qué spawkill de mierda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La peor es esa! ¡Y a la Ashe la maté igual! ¡Del otro lado! ¡Eh! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Sabes quién se vino? Se vino la montaña. ¡Qué escudo de mierda ese! ¿Cómo lo... Lo de que me la hiciste a mí lo odio? ¡Me pasaba! ¡Escuchame! ¡Escuchame! No, ven que no piensan en el equipo. No piensan en el equipo. ¡¿Cuándo van a aprender a jugar en equipo?! ¡Escuchame! Lucho, te descaraste el Fortnite. Cuando tengas el Season Pass, ahí sí, aprendas a jugar. ¿El qué? Te descaraste el Fortnite. ¿Por qué? Tengo un video para subir. ¡Debemos localizar una bomba! ¿Qué? ¿Te hacía la promoción, no? Es... ¡FORNITE! ¡I no wanna win tonight! ¿Cuánto te pagaron, Lucho? ¿Cuánto te pagaron, Lucho? ¿Cuánto te pagaron, Lucho? Me llamó la gente de Fortnite y me dijo ¡Vos! El Fortnite no va a ser Fortnite si no le subimos. Y dije, bueno, está bien. El dron ha encontrado una bomba. ¿Cuánto te dieron? ¡Ah! Eso no se dice. ¡Ah! Eso no se dice. Eh... Voy a dejar el dron abajo. Así entramos con el montaña. ¿Vos quién sos, Abel? 10 segundos. Sí, Ivana. Estoy yendo para entrar. Vete al puentecito donde... Están... ¡Pará, pará, pará! Están en... ¿Dónde están? Están donde estamos nosotros, ¿no? Sí. Sí, Ivana. Vamos por el puentecito donde cruzaste hoy, Abel. ¿Quién jugás al Fortnite? ¿Eh? ¿Quién jugás? Yo solo, Abel. Sí, yo solo. Eh, no, jugué con Martín, Chiqui y Brian, pero... Pasó la primera y última vez del juego. Eh, por favor, romperé esto, buen señor. Ah, pero en Play 4. Abel. Play 4. Pegame unos tiros acá. Eh, pero pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Razonemos un poco. ¿Estamos todos locos? ¿Ya querés entrar? Sí. Tenemos tiempo para pensarla. Mirá, ya se le ven afuera, vos. Sí. Tenemos tiempo para pensarla. O sea... ¿Están seguros? ¿Plantamos rápido y sencillo? Acá no veo a nadie, yo. Dale. Por ahora. No, no, pará. Pará, 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 pará. Pará, dejame droñar. Dejame droñar. Dejame droñar. Cubrime. Tranquilo nosotros, que esto es amistoso. Mirá, acá estoy viendo ya... Ela. El tema es que no puedo... Ahí. Ah, me metí en el placar. Hay una... Una ventana de mira. Pará. No entres. Entres y planta. Yo te cubro. Bueno, a ver. ¿Por qué presiento que voy a morir? No, pon esta de acá ahí y planta no. Dale, yo los cubro de acá. Ahí voy a morir, 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 voy a morir. Y salgan por la ventana. ¡Ah, listo! Yo cubro la ventana de atrás. Se hace donde está la otra. Ni puto. ¡No! Me mató. ¡No! ¡Puta con kill! Así nomás, aparte. Lo estaban correteando los tres. Pará. Yo te quería pegar. Yo me dejaron pegarle. Yo lo maté a un carajo, pero... Me está entretenida la partida. Voy a jugar con... Voy a ser el ortopédico, doctor. Sacaron a Gasparín. No, no, igual voy a jugar con este. Me gusta el arma de Jager. Y Jaker. Jaker. ¿Sabes lo que no tiene Jager que es médico, sí? Una mira. ¿Entendés? Si el Jager tiene, mira. Pero esta mira. ¡Ah, la por cuatro! Exactamente. ¿Para qué la querés si no la sabés usar? ¡Uuuu! ¡Lo que le dijo! Se me activó el Spawn Kill. ¡Me voy! ¡Lo que le dijo! Se me activaste el Spawn Kill, Lucho. Bueno, dale. ¡Ya se me activó! Atención, la posición de una bomba está comprobada. ¡No de broma, te curo! ¡Te curo! ¡No! ¿Qué hacen? ¡Quieran 10 segundos! Poneme otro kill. ¡Ya se ponen a bobear, eh! ¡Igi! ¡Los atacantes han localizado un... Bueno, esto se defiende en Ruger Ripper. ¡Ruger Ripper! ¡No! ¿Quién rompió ahí? ¿Qué hacés con Bini? ¿La trampilla? ¿Está bien? ¿Adónde? ¿La trampilla? Sí, está bien, está bien. Anda allá afuera, Comini. Anda, Bolivian. Me activaste el Spawn y Lucho, ya lo dije yo. No, no me salió. Es muy al pie de Lucho, ya. Oh, última vez. ¡Jujujú! Mientras que tanto es mucho. ¡Tengo el escudo! ¡Tengo el escudo! ¡Ah! ¿Estás poniendo cargador? ¿El 34? Pégale, esperale otra vez la pared. No, pará que me... ¿Quién me disparó? El otro, el Vigi. Ah, pero es idiota. No, ahí hay dos. Necesito otro cargador Sigue el escudo Voy a dispararlo de detrás Poné un escudo ahí arriba Lucho Está ahí Eschote a un toque boludo Dejé de mal a todos lados Fuego de supresiones Mataron al escudo ¿Dónde está el otro? Cámara por favor Info Info Ni siquiera estaban las cámaras Ahí está, ahí te lo detecté Mira, yo te lo sigo... Mira, está haciendo el breakdance ¿Está arriba del todo? Eh... Es Spiderman Será detectado si permanece en esta zona Problema Reynali No, no No, no Es que perfectamente me podría haber pegado un tiro en la cabeza ¡Oh! ¡Ah! ¡Absoluta victoria! ¡Eh! ¡Me ganó el otro! ¡Pero me marqué unas tres bajitas que por favor! Kalija mata Kalija mata O mata Kalifa No, Kalifa es una actriz porno No es esto Me contó un amigo de un amigo del primo Ah, claro